Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Si escuchas habitualmente este podcast, ya sabes que uno de mis referentes es Iker Jiménez. El periodista y director de programas míticos como Cuarto Milenio es un ejemplo en lo profesional, pero también en lo personal, porque hay que ser tenaz y tener fe en uno mismo para luchar contra viento y marea, haters y estrechos de miras, y seguir trabajando con un entusiasmo que se contagia a través de la pantalla. Mi invitado de esta semana es uno de los colaboradores más brillantes de los programas de Iker, y para mí es otro referente en lo profesional y en lo personal, porque es la constancia, el rigor y la confianza en uno mismo personificados. Pablo Fuente es economista, podcaster, investigador, divulgador científico y para muchos, entre los que yo me incluyo, un maestro de la observación y la analítica de datos. Fundador de Radio El Respeto, ha colaborado y espero que lo siga haciendo en los programas Cuarto Milenio, Horizonte y la estirpe de los libres. Prepárate para escuchar una charla sobre lo trascendente que es tener buena información para tomar las mejores decisiones en todos los ámbitos de la vida, porque eso también es bienestar. Como dice Yuval Noah Harari en 21 lecciones para el siglo XXI, en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. El episodio de esta semana es uno de esos episodios especiales en los que, junto con mi invitado, damos un buen repaso al mundo y a la condición humana. Y para un episodio especial, un mecenas también especial. En esta entrega del podcast me acompaña Maximiliano Jabugo, una empresa familiar española de productos ibéricos 100% artesanos, experta en la elaboración de superalimentos y cuyo objetivo es que disfrutes más de la vida con calma y sin prisas. Si me escuchas y me les habitualmente, sabes que soy una gran amante de las maravillas que tenemos en España. Y sí, aprovecho los micros para reivindicar que, para cuidarnos y llevar una vida saludable, no es necesario ir a buscar el último superfood de moda al otro lado del mundo, cuando en nuestra cultura tenemos superalimentos de una calidad insuperable como los ibéricos de Maximiliano Jabugo. El jamón ibérico es un producto muy nutritivo, es rico en triptófano y aminoácidos esenciales y tiene un alto contenido en proteínas, 43 gramos por cada 100 gramos de producto. Aporta vitaminas de tipo E, B1, B6 y B12, determinantes para el buen funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro, y minerales como el hierro, el fósforo, el potasio, el zinc y el magnesio. Además, tiene propiedades antioxidantes por su alto contenido en polifenoles. ¿Es o no es un superalimento? En Maximiliano Jabugo son maestros jamoneros artesanos y producen sus jamones como se ha hecho siempre en la Sierra de Jabugo, sin prisas, sin acelerar el proceso de curación y con un número de unidades limitadas. Controlan todo el proceso poniendo todo su cariño, paciencia y saber hacer en cada una de las piezas que puede tardar hasta 48 meses en alcanzar la curación ideal. Es sin duda el slow food más slow food del mundo. Y así, lentamente, es como nos invitan a disfrutarlo estas próximas navidades. Aunque yo te invito a que lo disfrutes todo lo que puedas durante todo el año, como hago yo, porque confieso que es una de las cosas que nunca falta en casa. Todos sus productos se venden exclusivamente a través de la tienda online maximilianojabugo.com. Puedes adelantar las compras para las fiestas aprovechando su servicio de compra y reserva anticipada. Cada pieza incluye de regalo un décimo numerado de la Lotería de Navidad. Y además, si haces tu compra antes del 1 de diciembre, disfrutarás de un descuento especial del 7%. Tienes toda la información en maximilianojabugo.com. Bienvenido, Pablo, y gracias infinitas por aceptar la invitación a este podcast. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por invitarme y es un placer. Puede que las personas que nos estén escuchando ahora y que escuchan el programa habitualmente digan qué bien que ha traído a Pablo, pero si no trabaja en el mundo del bienestar, ya que hablamos de bienestar, de descanso, de cómo cuidarnos, de comer. Pero sí que es verdad que yo, de lo que me he dado cuenta, es que hablamos mucho de bienestar pensando en cuidado físico, cuidado mental, sí, que ahora también se habla mucho de salud mental, pero no nos paramos a pensar lo importante que es cuidar nuestro bienestar intelectual para eso que es el bienestar global que perseguimos, yo creo que casi todos. Y yo me pregunto, y es mi primera pregunta, si esto es quizá porque esto es más difícil de enseñar en redes sociales. Sí, puede ser. O sea, las redes sociales, la verdad es que cada vez ha surgido muchos perfiles de personas, yo creo que súper interesantes, que tocan prácticamente cualquier tema. Ahora te puedes encontrar desde alguien que habla de hormigas hasta gente que habla sobre la estructura de las proteínas. Entonces, yo creo que a verlos hay, hay gente en redes sociales hablando también de cómo nutrir nuestro cerebro a todos los niveles, pero esa, bueno, pues quizá es una faceta más difícil de transmitir. Creo que las personas estamos muy acostumbradas, y pluralizo en muchas ocasiones, a ir a lo corto, a las cosas de 10, 15, 20 segundos, y nuestros rangos de atención son tan limitados que es difícil escuchar discursos que ahunden en detalles o que vayan a temas más profundos y que requieran de una atención más prolongada. Entonces, quizá si las redes sociales tengan, por un lado, esa otra cara, ¿no? Esa brevedad que quizá es la más difícil. Pero sí que es verdad que, si te fijas, hay programas y podcast que son largos. O sea, luego si quieres, no por hacer publi, pero el respeto es un programa que va completamente en contra de las normas de YouTube. Cuando yo me puse a hacer programas de una hora y media, incluso la gente de YouTube me escribía diciendo, tú estás mal, y tienes su público, ¿no? Y creo que eso es lo interesante. A mí, fíjate, me pasó algo parecido con los podcast, porque una vez la directora de contenido de una plataforma me dijo, Hanna, es que a partir del minuto 40 la gente deja de escuchar, entonces no te molestes en hacer cosas más largas. Claro, yo le decía, pero ¿cómo voy a grabar en menos de 40 minutos algo con un poquito de sustancia sobre temas que tienen que ver con la salud, con el bienestar, con el sueño? Es que, no sé, yo lo veía como imposible, pero sí, sí, nos cuesta mantener la atención. Y si eres curioso y analizas las estadísticas, que seguro que lo haces, verás esas curvas, ¿no? Esas curvas de atención. La verdad es que muestran esa información. O sea, cuando te decían eso, es que está basado en datos, ¿no? Y yo lo veía. Hay programas en los que te das cuenta que a partir de la media hora es muy difícil retener al público y ves cómo va cayendo la curva. Pero lo que no tenemos en cuenta es que los humanos también nos comportamos, las cosas no son lineales y la gente puede volver a tu programa en otro momento, retomar desde el minuto 35 o 40 donde lo había dejado ayer y seguir, ¿no? Entonces yo creo que también las estadísticas y los números y los datos son interesantes. Hay que analizarlos, pero luego también hay que pensar, oye, ¿cómo actúan nuestros semejantes? ¿Cómo actúo yo? Y yo creo que la gente va en coche, llega al trabajo, lo apaga y al día siguiente vuelve, ¿no? Entonces hay que hacer lo que uno cree que hay que hacer, no lo que te dice el numerito que debes de hacer. Desde luego. Yo estoy súper orgullosa de mantenerme ahí más o menos y sobre todo eso en este mundo en el que, pues, bájate la serie completa de siete temporadas en siete segundos o un libro un día, ¿sabes? Entonces leer estas técnicas que ahora, que no sé exactamente en qué se fundamentan para leerte un libro en un día o en una hora, es como, es que no, es que las cosas llevan su tiempo. Sí, precisamente ahí también está el placer, ¿no? Y saborear un programa, el decir, oye, hoy no tengo la capacidad para absorberlo de la forma que creo que se merece y dejarlo a un lado. Yo, por ejemplo, te puedo contar, ¿no? Que a veces me encontraba con tres libros en la en la mesilla de noche y la gente me preguntaba, oye, ¿qué estás leyendo? Y decía, pues estoy leyendo esto, esto y esto. Me dice, ¿estás leyendo tres libros a la vez? Y digo, no, es que es que hay veces que ese libro no es para ese momento porque sabes que no lo vas a absorber bien o que, y quizás lo vayas a malinterpretar o quizás ni lo vayas a entender porque has tenido un mal día, porque estás cansado. Y lo mismo pasa con las series. Yo te puedo contar ejemplos, pues el último, ¿no? Me ha pasado con una serie que se llama Ozark, no sé si la has visto, pero es una serie que había días que le decía a mi mujer, yo hoy no puedo ver Ozark, ¿por qué? Porque no me va a venir bien, porque es una serie muy intensa en la que ocurren muchas cosas y yo me las, no sé, las absorbía con una intensidad pues fuera de lo común, ¿no? Y decía, hoy no estoy preparado para ver Ozark y hoy necesito un poco de comedia o de... Y creo que esa capacidad de conectar con la necesidad que tienes en determinado momento es clave, ¿no? Y quizás vivimos en un mundo que promueve precisamente lo contrario, el que nos desconectemos, el que perdamos esa capacidad de análisis interior porque no interesa, no interesa muchas veces, lamentablemente. Totalmente. Te comentaba Pablo antes de empezar a grabar que para preparar un poco el guión de la entrevista pues he seguido el índice de un libro que para mí es de obligada lectura que es 21 lecciones para el siglo XXI de Harari y en él pues lo que hace es hablar de los distintos desafíos que él cree que tenemos que enfrentar como especie en el futuro más inmediato entonces no vamos a entrar en todos pero sí que te voy a preguntar tu opinión, la opinión de una mente curiosa como la tuya además con una capacidad de análisis, de extracción de conclusiones, de datos que son los que seguimos, las colaboraciones que haces en programas en España lo vemos, incluso quien lee tu Twitter lo puede ver y voy a ir, si te parece, voy a ir desgranando un poco algunos de los desafíos que él propone y por el primero que te quiero preguntar es por el desafío tecnológico, de hecho hace relativamente poco, el 21 de octubre tengo aquí el pantallazo y un tuit tuyo en el que decías los bots representan entre un 21% y un 29% del contenido de Twitter en USA, o sea los bots no son personas y ya generan casi el 29% del contenido que se genera en Estados Unidos, ¿cómo gestionamos esto? ¿cómo sabemos? claro porque que lo haga un bot no quiere decir que no sea buena información o sí fíjate el tema de los bots aquí ha habido mucha polémica a raíz del interés de Elon Musk por comprar Twitter y él cuando estaba haciendo pues el análisis, lo que aquí se llama la due diligence, que tú vas a analizar la información financiera, pues él tenía mucha preocupación con el tema del contenido falso que se creaba con con el tema de los bots y demás y por eso surge y entonces se encargó un estudio, no lo encargó él pero lo hizo una una compañía independiente y esos esos datos surgen de ese estudio, ¿no? Yo creo que incluso lo vinculaba casi seguro que vinculaba. Sí, 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 está vinculado a un estudio. Los cuando 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 analizas esa esa información te das cuenta no todos los bots son artificiales o sea hay gente hay humanos en algunos casos que también se les se les suele llamar bots pero hay hay perfiles reales de personas que están solamente creando cierto contenido y hay muchos que son artificiales y esos artificiales han llegado a un punto en el que es muy difícil distinguir el por el lenguaje que utilizan si se trata de una máquina o se trata de de un humano entonces también hay que decir que algún algunos de los contenidos de esos bots no tienen por qué ser maliciosos pero la la mayoría la mayoría de ese contenido al que yo me refería al que se refería ese estudio no yo pues tiene una intención cuando menos dudosa intención de manipulación intención de crear una opinión sobre un cierto tema que en ese momento interese intención de ir a por cierta persona para minar su reputación en un momento clave en esa en la que esa persona pues se está enfrentando aún aún a unas elecciones o a un nombramiento eso ha ocurrido en españa incluso con colaboradores colaboradores nuestros del programa entonces la la gran mayoría de los de los casos se trata de pura y dura manipulación entonces da miedo el pensar porque se permite que eso ocurra no porque no hay sistemas de control porque no hay cortafuegos que impidan que eso ocurra porque porque al fin y al cabo tiene unas consecuencias en muchos casos pues pues irreparables y y grave y con consecuencias gravísimas te pongo el ejemplo de del asalto al Capitolio aquí en eeuu un país bueno que desde fuera vemos como como el el gran ejemplo de las libertades y demás y y como un grupo de personas influenciadas por cierto contenido pues deciden acudir al Capitolio bueno pues con armas en algunos casos para asaltar lo que es aquí la el la meca de de la libertad y bueno pues eso ha ocurrido aquí en eeuu y ahora se está llevando a cabo un juicio que es interesantísimo seguirlo y te das cuenta de la manipulación muchos casos la gente y algunos algunas de esas personas ahora salen de esa especie de nube mental en la que estaban inmersos y dicen cómo fui capaz de hacer eso entonces los seres humanos somos seres manipulables y y tenemos que entender que la tecnología en muchos casos tiene componentes pues importantísimos y con grandísimos beneficios pero muchos otros puede tener un una doblez y un objetivo oculto del que nosotros no tenemos ni idea y hay miles de y miles de millones en juego compañías tecnológicas de silicon valley a la que esto les tiene que interesar porque si no yo no encuentro una explicación el que facebook permita que un proceso electoral se convierta prácticamente en fraudulento o o que twitter durante años haya permitido que los bots campen a sus anchas libremente incluso que se ofrezca contenido pedófilo contenido pornográfico eso ocurre en twitter hoy o sea tú te puedes encontrar imágenes explícitas con muy fácilmente en twitter y tú puedes decir cómo puede ser esto posible pues es posible porque hay intereses monetarios detrás y que a alguien no le interesa cortar las alas a todo eso hablas de libertad y justamente yo es una de las cosas que más me preocupa de todo este mundo tecnológico que yo siempre lo digo no me canso de decirlo no critico la tecnología porque yo trabajo gracias a la tecnología estoy hablando contigo que estás en la otra punta del mundo gracias a la tecnología estamos a 7.000 kilómetros y en tiempo real compartiendo esta conversación esto es una maravilla pero sí que es verdad que yo me pregunto si de verdad somos tan libres como creemos y más libres que se dice no somos más libres que nunca que nunca y yo digo no sé porque ahora hay algoritmos y expertos en neurociencia y en psicología en silicon valley precisamente viendo a ver de qué manera atrapan más nuestra atención durante más tiempo y además ahora todos llevamos un chivato en el bolsillo 24 horas al día que dice dónde estamos con quién qué estamos haciendo cuando entramos de casa cuando salimos entonces digo realmente somos más libres que nunca evidentemente el el se ha ido tejiendo una especie de tela de araña en los últimos años a nuestro alrededor y es una de la araña que como como la natural pues es muy pegajosa y de la que es muy difícil escapar entonces yo creo que las que las grandes tecnológicas pues en un ejercicio muy consciente y muy bien elaborado no sólo a nivel puramente de código sino sino a nivel prácticamente de neurociencia han ido tejiendo una red en la que todos de una forma pues pues más importante o en algunos casos menos pero en la que todos hemos ido cayendo entre comillas no la que nos hemos ido dejando atrapar porque sí que es verdad que como bien decías ofrecen la tecnología tiene su contrapartida o sea el que podamos estar ahora hablando tú y yo aquí el que podamos tener un programa que escuchen miles de personas poder emitir un vídeo las videoconferencias eso se tiene tiene aspectos que son pues la contrapartida entonces al final como todo en la vida es el trade-off que dicen que dicen los americanos el que estás dispuesto a ceder que estás dispuesto a que estás dispuesto a renunciar en la vida nada nada es gratis si si yo mañana cojo la bici me da un aventolera mental y decido hacer 300 kilómetros sé que mañana voy a tener las piernas como como escayolas no entonces siempre hay una contrapartida nada es gratis y aquí el que nos podamos aprovechar esto decir no es gratis pues oye la contrapartida es que tú estás cediendo tus datos a un nivel que si quieres luego hablamos de ello porque yo pues pues también he tenido acceso a ese mundo a conocer el otro lado de cómo son esos datos no y los datos asustan o sea la capacidad de análisis a la que uno puede acceder desde el otro lado cuando tú pagas por esa información a nivel de una campaña de marketing dices oye quiero que me des quiero llegar con mi campaña para vender digamos salchichas no da igual lo que sea me dedico a vender salchichas y quiero llegar a gente que viva en llobregat del valles en y que tenga 25 años y que en los últimos cuatro meses haya utilizado su teléfono android unas siete veces y que se gaste tantos cientos de euros al mes en ciertas cosas no tú puedes llegar a una capacidad de de pues 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 prácticamente a la persona sin conocerla pero la vas a impactar no como si con el término ese que se utiliza en marketing voy a impact a impactar al público objetivo que me interesa y todo eso todo eso surge de que tú utilices facebook utilices instagram que es gratis pero claro tú estás dejando rastros sobre entonces hasta qué punto somos libres la libertad evidentemente si tú tomas consciencia de todo ello pues tú puedes ser capaz de renunciar al uso de esas redes apagar el teléfono no utilizar un gps puedes volver atrás y comprarte esos teléfonos que usábamos antes con grandes botones que la batería usa duraba semanas y que no tenía nada no yo conozco a gente a poca pero conozco a gente que ha tomado ese camino entonces tu libertad yo no soy pesimista en el sentido de que estamos predeterminados y de que es imposible escapar de esa red sí que digo es una red muy pegajosa pero pero tenemos todos la libertad todavía todavía para cortar y decir yo me escapo yo no salgo ahora es viable en el siglo 21 con todas las necesidades que se nos imponen no los oye para trabajar en esta compañía tú tienes que acceder al correo electrónico tú tienes que hacer a videoconferencias tú tienes que establecer las tendencias entonces es es un entramado que es muy del que es muy difícil escapar no no desde luego yo eso hay veces que lo pienso y digo qué pasaría si dejar las redes sociales pero claro luego te entra el miedo este de el famoso fomo de a ver qué me voy a perder y luego el estar como un poco fuera del mundo porque al final todo se cuece ahí más o menos que hay mucha morralla entre la información válida por supuesto pero todo se cuece ahí sí totalmente no y también descubres cosas que son maravillosas descubres perfiles de personas descubres libros descubres historias humanas que son inspiradoras entonces uno tiene que decidir oye a qué estoy dispuesto a renunciar pero sobre todo yo creo que es importante tomar conciencia de todo lo que hay detrás no y luego decidir y decir oye yo sé que esto es lo que hay detrás y conscientemente tomó la decisión de hacer esto dicho esto uno puede minimizar las consecuencias si incluso sin renunciar a ellas pero tú puedes tomar medidas para para oye voy a utilizar cierto tipo de navegador pues pues que no deja rastros no en que las compañías van a tener lo más difícil o no lo sé hay cosas en las que si uno es curioso y va implementando estas medidas pues puedes ponérselo más difícil y puedes preservar no te digo al 100% no pero puedes puedes crear esos cortafuegos de los que a mí me gusta hablar pablo otra de las cosas que nos ha traído la tecnología por así decir o el mal uso de la tecnología es la falsa ilusión de que pueden sustituir la interacción humana el contacto personal y esto por ejemplo ha pasado con el confinamiento durante la pandemia y ahí es verdad que no había más remedio que tener conexión humana a través de las pantallas pero sí que es verdad que a posterior y después del confinamiento yo también vengo del mundo del marketing entonces luego muchos estudios y sí que se ve un cambio en el consumidor en cierto tipo de consumidor que no necesita el contacto personal porque ya le vale entre comillas la interacción humana que puede tener a través de la pantalla pensando que eso son relaciones humanas entonces a mí esto es otra cosa que también me da mucho miedo que la soledad sabemos que es un problema de hecho en Inglaterra hay un ministerio de la soledad por los problemas que trae el hecho de vivir solo de estar solo de sentirse solo pero es que además hay personas que creen que una pantalla puede sustituir pues un café con amigos unas cañas una charla un abrazo y a mí esto también me da un poquito de miedo a mí también a mí también me da mucho miedo porque soy de la de la opinión de que las relaciones humanas son precisamente eso no humanas y lo que nos distingue de 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 un trozo de metal es que tenemos una capacidad bueno pues yo yo creo que no voy a entrar en en debates de religión y de nada no pero es prácticamente mágica no divina como lo queráis llamarlo las relaciones humanas son insisto insustituibles para todo el mundo no hay gente que como bien dices se aísla bien voluntariamente o a veces involuntariamente por un sistema que te va empujando hacia hacia esa soledad una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es la la soledad que que hay en eeuu lo sola que está la gente si te pones analizar lo que hay detrás del maquillaje lo que hay detrás de la fachada de 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 te das cuenta de lo sola que está la gente no y que cuando sales a dar un paseo y te puedes cruzar con alguien ves ves que hay gente que realmente necesita y te cuenta su vida y necesite que le preguntas oye cómo estás y es como si estuviera viendo una visión divina no y que tú interactúes lo ven prácticamente como sin sin un interés monetario o transaccional no o sea que aquí las relaciones son prácticamente todas transaccionales y yo creo que ese modelo para bien o para mal se ha ido pues como como ocurre con casi todo no se se ha ido extendiendo esa hacia otros lugares no es el modelo del del capitalismo extremo pues pues que tiene tiene un lado muy oscuro no y es y la soledad es un efecto secundario terrible de de este sistema un tanto enfermo la gente que decide voluntariamente aislarse pues hay muchos casos no se puede no se puede nunca saber cuáles son los motivos realmente hay gente que tiene la 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 pues la tela araña de la que hablábamos se convierte en tan 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 pegajosa que prácticamente dicen oye es que yo no necesito nada más yo soy feliz así para luego casi siempre no y ayer precisamente estuve leyendo un artículo sobre esto creo que que eran el en el new york times de de influencers que se daban cuenta al al cabo de ciertos años metido en redes sociales de que su mundo estaba completamente vacío y decidían decían no es que pasaba horas al día hablaban de seis siete ocho horas sin sin quitar el dedo del móvil no al día eso es prácticamente si si seguimos la regla del ocho 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 de ocho horas trabajados ocho dormir y ocho ocho vida descansar o lo que sea no pues te das cuenta de que de que algo que funciona realmente mal hay algo que funciona realmente mal muy vinculado al tema del desafío tecnológico hay otro desafío del que habla harari que es el él dice el desafío de la verdad pero yo lo 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 tuneo un poco y lo llamo el desafío de la posverdad y es que realmente sabemos mucho menos de lo que creemos porque la verdad que luego lo de la verdad esto también es muy filosófico porque que es la verdad cada uno tiene su verdad etcétera etcétera pero sí que es verdad que la verdad está un poco sepultada bajo la posverdad que por si alguien nos escucha que es este típico término que todo el mundo oye pero luego la gente no lo sabe definir según la RAE es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de cómo se puede influir en la opinión pública y en actitudes sociales un poco no lo que hablábamos antes de cómo se puede influir desde determinadas plataformas en el comportamiento y a propósito de esto yo ya bueno a partir a raíz de la pandemia muchísimo más me he dado cuenta del poder que tiene el pensamiento grupal sea verdad o no sea cual sea la fuente sin cuestionarse las cosas no así es un poco como los borregos lo que piensa y dice la mayoría es pero ni siquiera los los mayores científicos y yo he tenido la suerte de entrevistar en este podcast a grandísimos científicos que oye hablan de su verdad la que la que conocen por estar 40 50 años en un laboratorio estudiando sobre lo mismo ojo que algo sabrán no pues no si la mayoría la masa dice contra él pues contra él entonces no sé también quiero conocer tu opinión sobre pues eso sobre la posverdad sobre cómo estamos construyendo pues pues un mundo paralelo de conceptos de enemigos de amigos que pues eso que que no son realmente verdad que no sabemos de dónde viene la fuente que no nos está en internet y ya nos vale parece que la fuente fidedigna es que está en internet y chimpún no hay más no hay más cuestionamiento entonces ahí te lo lanzo esto es una pregunta bien larga bien bueno estaba incluso tomando notas porque 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 esto daría para para otro podcast ya lo sé no sé una conversación muy larga con un café o con un vaso de vino en pejor el vino yo soy de los que piensa que que el mundo cada vez es más complejo vivimos en un mundo en el que en el que prácticamente nada no tenemos certeza prácticamente sobre nada incluso a nivel empresarial la gente que que llevamos muchos años en en el mundo de las empresas o hemos tenido empresas o creado compañías te das cuenta yo yo siempre se lo digo no se lo digo a mis hijos que hacer negocios hoy en día o incluso trabajar en compañías es infinitamente más complejo de lo que era hace unos años porque hay tantas variables que no podemos controlar que desconocemos de que hay tanta incertidumbre que 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 es muy difícil no entonces cuando tú te enfrentas a un entorno de incertidumbre tú puedes reaccionar de muchas formas los seres humanos a a mí una de una de las cosas una de las cosas que que a mí me fascinan es el los la observación no el pararme a observar cosas y preguntarme oye por qué esta persona está reaccionando así incluso gente que quizás no me guste no o o incluso en entornos de trabajo decir por qué esta persona está reaccionando de forma tan agresiva en este momento en vez de en vez de tomármelo como un ataque no hay gente que se lo toma como un ataque y y al igual que muchas especies como puede ser una tortuga por ejemplo no que lo que ante una amenaza lo que hacen es encerrarse en su caparazón o un puerco espín pues pues se erija no para para protegerse de un ataque externo pues los seres humanos también hay gente que reacciona así y entonces dice pues yo me creo esto y y lo demás no me vale y me cierro y no y no veo nada más entonces esa complejidad de la que hablaba al final a mí lo que me ha enseñado y esto es una enseñanza pues para mí no 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 pretendo adoctrinar a nadie o o pero si la comparto no yo digo que certezas hay muy pocas hay prácticamente prácticamente nada es cierto no hablabas hablabas de que es que es la verdad que es la realidad no yo creo es un son conceptos muy abstractos no porque porque yo creo que que no hay nada que sea cierto al 100% no hay nada que sea verdad porque eso puede variar en un momento determinado por 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 porque el entorno en el que estés haya un ligero cambio no somos ecosistemas o vivimos rodeados y estamos influenciados por muchas cosas no mira hablas hablas mucho no hablas estás 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 hablando del libro de las lecciones para el siglo 21 y el autor habla siempre habla mucho yo he leído varios de sus libros habla habla mucho sobre el tema de la genética y yo soy yo hay muchas cosas en las que disiento con él cuando cuando lo leo no y cuando me paro a reflexionar y digo o sea no creo que todo esté precondicionado por 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 tus genes o sea somos seres interrelacionados en los que tus genes por supuesto tienen un peso si si nos vamos a matemáticas de hace unos años pues cuál es el peso ponderado que tiene cada elemento en la ecuación pues seguramente los genes tengan un peso importante yo si me dices cuánto cuánto de predeterminación somos que pues yo no sé no pero te quiero decir con esto que que la verdad es un algo muy relativo que cuando cuando yo me metí a fondo con el tema del covid incluso esta mañana estaba leyendo la gente me dice ya no ya no hablas del covid y ya no te pagan o pero yo sigo estudiando y leyendo no pero pero creo que que a veces pues pues no tiene sentido no pero leía un estudio sobre un fármaco que se sigue defendiendo que funciona y es un estudio doble ciego aleatorizado con control de placebo con mil quinientas personas de muestra y dice es que esto no funciona pero y se ha ido sabiendo después y corroborando pero hay muchas la gente pretende y la gente y me incluyo no muchas veces queremos certeza y queremos inmediatez no 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 es que esto tiene que ser así porque nosotros necesitamos en un entorno tan complejo en el que nada es cierto que ni tu propia subsistencia está garantizada ese mecanismo de defensa que vemos en otros animales el nuestro es es que necesito que esto sea así y aunque tú no lo verbalices tú lo vives como es que tú necesitas saber que eso es cierto entonces tú puedes llegar a creértelo por eso es muy difícil y por eso cuando uno se pone a estudiar sobre la hipnosis por ejemplo no que suena algo como muy como muy pero pero hay bueno universidades científicos que se dedican al tema de hipnosis y te enseñan que hay mucha gente que prácticamente todos somos manipulables o hipnotizables hay gente que lo tiene más difícil incluso está medido en una escala y es facilísimo saber en cuanto de hipnotizable tú eres pero la gente piensa que y quizás he usado un mal ejemplo porque hipnotizar no significa que tú pierdas el control no que eso que has visto sin televisión quítate la camisa entonces eso es televisión no es realidad no por eso quizás no sea un buen ejemplo pero lo que quiero decir es que es fácil en manipular a las personas es fácil decirles oye esto es así cuando y si ligamos esto al anterior a la anterior pregunta sobre el tema de los bots cuando vives inmerso atrapado en un sistema en el que hay contenido que es falso deliberadamente falso y te lleva a una corriente de pensamiento y esa te va encajando con lo que tú necesitas escuchar en ese momento y tú hablabas del pensamiento grupal como humanos tendemos a escuchar los mensajes que reafirman las necesidades que tenemos en ese momento y si tú necesitas una certeza y hay alguien que te está diciendo en ese grupo de facebook es que la ivermectina funciona contra la covid y es que hay un complot mundial para que eso no salga a la luz y entonces tú te lo crees y estás ignorando porque tú has decidido que no te vas a leer esos estudios oye porque es que mucho trabajo no porque cuál es la otra parte todo volvemos a lo de antes la contrapartida de no caer víctima de eso es el indagar el estudiar el leer el sentarte con gente que no te gusta el escuchar opiniones que son contrarias a tus creencias el yo esta mañana he enviado a un grupo de personas un podcast de mi amigo alex fidalgo que entrevista a una persona hablando sobre los psicodélicos y su uso terapéutico y lo que no conocemos sobre ellos no es solamente por el título hay mucha gente a la que yo se lo he enviado y sé que les voy a causar un malestar y que me van a escribir pero qué diantres estás haciendo cómo eres capaz de enviarme esto y lo hago conscientemente porque quiero que esas personas escuchen opiniones de científicos que están al día en ciencia y que lo primero que te dicen es todavía no sabemos o no te muy pocos científicos o prácticamente ninguno de los los que yo he entrevistado con los que yo he hablado y han sido cientos te habla de certezas jamás pensamos que parece que los datos que tenemos nos dicen que pero todo puede variar todo puede variar entonces ese mundo crecientemente complejo la supercialidad la necesidad de las certezas todo eso está relacionado con la posverdad con el pensamiento grupal pero ante eso el antídoto y yo soy una persona que me niego me niego profundamente como una religión me niego a aceptar estamos predeterminados o me niego al catastrofismo vivimos rodeados de miedo de 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 mensajes catastrofistas nos vamos al fin del mundo yo no yo no sé lo que va a pasar yo no sé si si a putin se le va se le va a ir la cabeza y va a apretar el botón yo no lo sé espero que no lo haga pero es posible pero tiendo a pensar siempre oye me pongo en el escenario en el escenario de que puedo hacer yo o sea me niego a pensar que mi papel en el sistema es irrelevante y el día que tú a ti se te ha convencido de eso ese es el día que tú has perdido ese es el día en el que tú ya has caído víctima de esa de esa red de la que es imposible salir tú tienes el poder mediante el estudio mediante la lectura mediante el enfrentarte a cosas que no te gustan yo salgo de mi zona de confort todos los días y es un ejercicio consciente y duele mucho duele mucho físicamente mentalmente pero sé que es el gran beneficio que tiene eso para mí y entonces soy egoísta porque digo oye yo me voy a poner en esa tesitura y un poco masoquista también 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 pero pero es necesario salir de esa zona de confort y dices no es que es muy difícil hombre ya ya lo sé que es difícil es que ya sé que cuesta leer y escuchar cosas que las que tú no estás de acuerdo claro que es difícil si fuera si fuera fácil lo haría todo el mundo perdóname por la por la extensión no 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 en absoluto además me viene perfecto para hablar con la siguiente pregunta porque justamente has hablado de catastrofismo miedo que tú como que te niegas no aceptar esa visión catastrofista completamente pero justamente y ahora voy a traer a colación un tema del que estarás harto que te pregunten pero yo tengo que sacarlo que es una de tus intervenciones iba a decir entre célebres míticas más viralizadas en el programa de cuarto milenio que fue el famoso vídeo que se publicó o sea se emitió ese programa perdón el 1 de marzo de 2020 lo grabasteis días antes en el que tú básicamente hiciste una radiografía de lo que luego se confirmó ahí lo mismo tú no tenías la certeza pero oye que fue pasando paso por paso todo lo que tú adelantaste que iba a pasar con respecto a la pandemia en españa y ahí bueno se acusaron lo más bonito que os dijeron era eso catastrofistas que querías imponer el miedo y claro no no te voy a pedir que nos hables de aquello porque ahí están los los vídeos está en youtube y quien quiera lo puede lo puede ver y sobre todo si va un poco a tirar de hemeroteca verá que incluso otros profesionales y estoy haciendo el gesto de entrecomillar porque para mí no lo fueron en ese momento de la comunicación también llegaron incluso a mofarse de algo que luego fue como digo la real una radiografía de lo que después pasó pero te quería preguntar por cómo viviste tú cómo afrontaste tú unos momentos tan heavys porque aparte de la coyuntura que ya era heavy de por sí para todos los españoles y todos los ciudadanos del mundo cómo viviste además ese ataque tan absoluto que para mí es un ejemplo de de posverdad o de desinformación o de da igual que sea un buen profesional que está haciendo lo mejor que sabe y puede su trabajo que si va contra el relato hay que cargárselo entonces cómo hace uno para gestionar eso porque es que te venían por todos los lados es que no eran haters en redes sociales es que te venían de la tele de las redes de todas partes entonces cómo gestiona uno algo así fíjate yo parece que me estás hablando de aquello y tengo como como que se me pone la piel de gallina es que fue muy fuerte como para que no se te ponga y te digo y te digo que se me pone la piel de gallina por porque me parece increíble que que hayan pasado casi tres años de aquello no me parece absolutamente increíble o sea es que me llevo como a a emocionar pensando sobre todo lo que ha pasado déjame que rebobine un poco yo recuerdo y los tengo por aquí no no lo puedes ver no pero tengo tengo cajas muy pocas que me traje de españa cuando me mudé a eeuu me traje muy poquitas cosas dejé prácticamente todo atrás pero una de las cosas que me traje fueron los correos electrónicos que yo mandé a Iker Jiménez a finales de diciembre principios de enero sobre la COVID estamos hablando de 2019 creo que mi mail fue incluso en noche en noche vieja o sea y yo le decía ojo porque todos los palos que estoy tocando de gente yo yo había vivido en china he estudiado allí una parte de no durante largo tiempo no pero una como una estadía allí no y y todo apuntaba todo todas las fuentes que yo tenía me decían oye aquí hay algo muy gordo no entonces cuando cuando yo salgo en televisión y recuerdo aquella aquella grabación como si fuera hoy la recuerdo perfectamente recuerdo estar mirando al doctor camacho que estaba en el otro lado de aquella mesa al que respeto profundamente un científico como hay pocos en españa y me miraba como diciendo que está diciendo este chico no nos conocíamos tanto a nivel personal pero me miraba como diciendo pero qué estás diciendo no pero yo lo dije y lo conté con la con la bueno pues con el convencimiento y algo más importante con la libertad de que yo nunca he vivido de esto yo iba a esos programas yo no soy periodista y siempre he tenido la libertad gracias a que se me dio esa libertad que es muy difícil también que te den el espacio para contarlo en prime time en televisión y yo salí allí como un como un toro un miura un poco pues si lo analizas dices pero este chico claro el doctor camacho con su cordura decía este chico está 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 mal de la cabeza porque sonaba irreal nos van a confinar vamos a tener una crisis de respiradores pues todo todo aquel mensaje pero no era mi mensaje era lo que lo que yo después de muchas horas de indagar hablar preguntar obtener información dice oye es que esto yo lo veía como algo claro entonces no es que yo previese o contase el futuro nos depara no 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 yo estaba dando voz a los científicos y fuentes que yo tenía en ese momento en las que yo confiaba al 2000 por cien al 2000 por cien yo no salgo allí y luego he tenido muchas oportunidades de extender entre comillas muy 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 entre comillas mi carrera televisiva y yo me marché la dejé atrás yo no es algo a lo que yo me he dedicado fue una etapa y y bueno y luego se me han ofrecido muchísimas cosas y he dicho que no porque oye y haz esto y haz lo otro no porque no me sentía cómodo entonces no voy a hablar de algo que yo no sé o no voy a hablar de algo sobre lo que no esté convencido después de muchas horas de análisis de estudio y aún así después de muchas cosas me he equivocado en ciertas cosas y me he equivocado y lo he dicho públicamente y me he equivocado porque todos nos equivocamos y los científicos mismos como decía antes no tienen la certeza y pensaban que se iba a comportar algo de cierta forma y luego resultó no ser así pero es que ese es el aprendizaje eso cuando nosotros lo adoptamos como filosofía de vida es la grandeza decir me he equivocado sigo adelante lo dejo atrás ha aprendido de esta experiencia y allá voy una de las cosas que me gustan de eeuu hay muchas cosas que no me gustan pero una de las cosas que me gusta de este país es la capacidad y cómo está montado el sistema para que cuando alguien pide perdón dices oye me he equivocado y tienes otra oportunidad y tienes otra oportunidad te puedes saber el ejemplo de will smith will smith ha desaparecido de la escena pública americana desde que ocurrió aquel desafortunadísimo incidente en los oscar no en el que se le fue la cabeza y golpeó al presentador no y ahora apple lanza su película no después de un cierto tiempo y estoy convencido pero y will smith pidió disculpas yo creo que tarde y mal pero bueno lo ha hecho entonces como eso hay muchos ejemplos bill clinton la gente cuando engañó a hillary con la becaria y sales y oye te expones públicamente y dice la la gente lo ve como un show no pero es que forma parte de la filosofía americana de pides disculpas y tienes otra oportunidad y hay ciertos actos que pues son tan deplorables a mí tú me hablas de alguien que pues que se ha aprovechado una mujer le ha violado un pedófilo para mí hay cosas que son imperdonables no y ciertas cosas que esos personajes tienen que desaparecer para siempre del mapa ojo no quiero decir que sé que se pueda expiar cualquier pecado para nada pero hay ciertas cosas pero somos todos tan tan hipócritas en muchos casos que que lo vemos como fíjate fíjate en lo que ha hecho oye pero analízate tú cuántas veces tú te has equivocado y perdona que me haya que me haya ido por los cerros de húmeda no pero te quiero decir que es una de las cosas que yo más admiro de la sociedad americana el que no importa la de veces que la cagues está hablando de errores no no de hacer daño no importa la veces que la cagues que lo puedes volver a intentar y eso es algo admirable para mí pero fíjate hay una cosa que quizás cuando vives en el sistema como vivo yo ahora pues pues lo vives muy 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 de cerca aquí hay hay lo que los los americanos llaman accountability que es oye tú tienes que responder por lo que haces entonces esa aparición pública de will smith o ese nota o o que salga alguien en prime time con oprah winfrey diciendo que puse los cuernos a mi mujer me he equivocado ese es parte de tu pecado es parte de tu pecado o sea aquí en la accountability el oye tú eres te has equivocado sí pero tienes que pagar por ello y pagar por ello significa muchas cosas y pagar por ello en una empresa aquí tú cometes varios errores y son muy exigentes y te puedes te pueden echar pero eso no quiere decir que no te vuelva a contratar alguien que no te yo a mí me fascina ir a sitios y ver a gente de 65 70 años que deciden trabajar y tienen trabajo aquí los currículums no tienen fotos aquí en los currículums no tienen edades porque para evitar precisamente eso en españa cuando yo volví de mi anterior estancia en el extranjero envié 200 currículums no me llamó nadie cuando digo nadie es nadie no tuve ni una llamada con unos un currículum que tú puedes decir oye pues aquí en eeuu encontré un trabajo porque la gente dijo oye la experiencia de este chico pero volviendo a tu pregunta sobre esos ataques de cómo los viví yo era tan tan estaba tan convencido de que lo que estaba contando era el mensaje que la gente tenía que escuchar que en un principio y es decir que ahí se nos blindó mucho también no el decir oye pablo no te preocupes hasta que llegó un momento en que la cosa pues pues ya se salió de madre y cuando amenazaron a mis hijos y a mi mujer y él amenaza era una amenaza cierta y una amenaza grave y una amenaza real e intervino la policía y demás pues en ese momento sí que me sí que me que me asusté no porque porque yo no estoy acostumbrado a eso pero durante hasta que todo aquello pasó que hubo porque otra de las cosas que tendemos a hacer los humanos es cuando miramos para atrás es como que no vemos la el horizonte temporal de las cosas nos lo saltamos las cosas tuvieron un horizonte personal un horizonte temporal entonces durante ese durante ese tiempo en el que bueno había ciertas críticas ataques mofas y demás yo estaba tan convencido tan convencido que me daba igual me daba absolutamente igual y bueno pues vosotros veréis yo voy a seguir contando lo que creo porque además como soy libre no vivo de esto no cobro un duro de nadie y el dinero que he sacado por ir a televisión porque te tienen que pagar porque son tu imagen lo he donado o lo he regalado o lo he destinado a ciertas cosas yo de la pandemia no he sacado ni un duro me río de esa gente que me dice que me he venido a Estados Unidos a trabajar para las farmacéuticas o sea la gente inventa cosas y se crea un relato y tú puedes buscar información de foros y grupos diciendo que yo estoy trabajando para una farmacéutica o sea la gente entonces qué tienes que hacer pues pues reírte y también rodearte de gente que te arrope y buscar ayuda porque hay ciertas cosas cuando yo me asusté yo pedí ayuda y ahí se me ayudó también hay que decirlo bueno yo creo que hiciste un grandísimo ejercicio de resiliencia que es otro de los desafíos que se proponen en el libro y que creo que es uno de los desafíos que tiene el ser humano como especie el pues el ser capaz de adaptarse a lo que venga no hablando antes hablabas de que no hay certezas y que todo cambia constantemente y que efectivamente buscamos que todo sea fijo y seguro cuando es algo imposible porque ahora estamos aquí pero vete tú a saber cuando terminemos esta charla pues qué pasa en el planeta que nos pasa cada uno de nosotros y eso y el aceptar que todo cambie que lo que tenemos que hacer es trabajar nuestra capacidad de adaptarnos a lo que va a pasar que puede ser bueno o malo porque la vida es así bueno o malo y yo creo que es una de las cosas que no nos enseñan por lo menos aquí en España no puedo hablar de otros países pero aquí en España como que no nos enseñan a eso adaptarnos a que todo cambia y que lo que hay que hacer es estar fuerte para poder adaptarse y hacer frente a cosas como lo que te pasó a ti cuando en la emisión del programa sí yo 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 he vivido en creo que este es el la 14 vez que estoy fuera de España la decimocuarta vez que estoy fuera y no creo que es algo que se enseñe por lo menos en los sitios donde yo he estado he estado muchos no es algo que digas pues mira se enseña la resiliencia es algo que se enseña yo creo que es que es y entramos en otro debate no pero yo creo que es algo que tiene que partir de de tu familia del entorno cercano y claro vivimos en un mundo en el que es muy difícil pasar tiempo con tus hijos porque los trabajos son súper exigentes porque hay muy pocas horas entonces es todo como un círculo vicioso en el que es muy difícil encontrar espacio para ciertas cosas que son clave como eso no para mí la resiliencia resiliencia yo 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 incluso hecho algún especial en el respeto no contando un poco mi vida no digo aquí si alguien le puede ayudar pues yo yo nací con un defecto en la cadera que me llevó a una silla de ruedas durante años estuve y yo veía a los niños correr con cinco años y yo estaba en una silla de ruedas paralizado eso influyó en mi capacidad actual de resiliencia estoy seguro estoy seguro que toda aquella experiencia me imprimió un cierto tatuaje mental del que me he aprovechado estoy seguro que hubiera sido de mí si no hubiera pasado por aquello no lo sé no tengo ni idea que hubiera sido de mí si no hubiera ido durante muchos años con los Boy Scouts de lo que guardo un grandísimo recuerdo no y en el que se nos enseñaba a ser autosuficientes se nos enseñaba a manejar el miedo se nos enseñaba a manejar el dolor siempre con control porque ahora hablas de eso y es como pero como es posible o sea yo recuerdo que con 13 años uno de los ejercicios que hacíamos era se nos mandaba 48 horas en Teruel en Teruel en verano solos las chicas iban en parejas pero los chicos íbamos solos se nos mandaba hacer un recorrido en el que tú con un mapa tenías que orientarte ir a ciertos puntos y tenías que recoger ciertas cosas para saber que tú habías pasado por allí estamos hablando de 20 20 y pico kilómetros con 14 años tenías que dormir solo y se nos daba una cerilla un espagueti y no recuerdo lo otro que se nos daba eran tres elementos que tú decías para qué quiero esto pero todo tenía o sea todo tenía un porqué entonces aquella experiencia a mí me ayudó seguro luego a manejar el miedo de pasar una noche solo en el medio del monte con 14 años con frío porque te duele en verano hace frío también sin comida sin saber dónde buscar dónde beber oye pues que hay que hacer eso para ser residentes no no yo no estoy promoviendo que a la gente se le haga sufrir yo no lo viví como un sufrimiento al revés a mí me gustaba pero entonces ¿quién tiene la fórmula? yo no la tengo yo no la tengo pero estoy seguro que debemos hacer un análisis de que oye ¿qué es lo que me conviene? por eso te decía es muy importante salir de la zona de confort pero hacer ese ejercicio a lo mejor lo que te conviene a ti es muy distinto de lo que me conviene a mí muy 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 distinto yo no estoy diciendo eso pero la resiliencia tiene mucho que ver también con la frustración vivimos en un entorno en el que prácticamente nadie de las personas que conozco tiene una buena gestión de la frustración y no quiero que suene prepotente pero es que yo observo mucho y digo ¿pero cómo es posible? o sea a mí de las 10 cosas que intento a lo mejor me sale bien una o dos y ocho me salen mal ¿voy a dejar de intentarlas mañana? no me da ¿cómo utilizo la frustración? para enchufarme decir mañana lo voy a hacer mejor y mañana me voy a levantar más pronto y voy a salir antes que el otro y me voy a enchufar voy a utilizar esa energía si tú utilizas esa energía para criticar para decir es que claro la otra eso te te carcome eso es como te estás infligiendo dosis de fracaso estás programando tu destino hacia 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 algo oscuro y tú tienes que ser consciente de ello y decir oye sé que me va a doler sé que me voy a frustrar sé que me voy a equivocar sé que me van a pasar todas estas cosas porque que te salga todo bien a la primera que te vaya bien en la vida que ganes dinero que tengas la pareja que quieres que la pareja funcione o sea todo conlleva trabajo y muchas cosas no salen más ¿qué pasa? que la gente no habla de ello y las redes sociales todos parecemos que somos guapísimos y súper delgados y que oye que comemos fenomenal pues oiga no Pablo Fuente algún día cuando está con sus amigos le apetece tomarse dos cubatas y le apetece y a lo mejor sale siempre con sus fotos haciendo deporte y no te cuenta que ese día pues bebió un poco más de la cuenta porque no interesa y yo si te fijas y yo no soy ejemplo de nada ni de nadie al revés por favor que la gente no piense este chico pero hago vídeos en mi Instagram muchas veces conscientemente cuando salgo a correr sudado y con ojeras de cómo me levanto a las 6 de la mañana para que a la gente me vea el careto de carapán y carabollo que tengo y diga este es Pablo Fuente porque es Pablo Fuente es Pablo Fuente y quiero que la gente lo vea y esa banda que llevas en la cabeza es horrible y digo sí sí bueno pues es que tiene una función que es que cuando sudas tanto con la sal te entran los ojos y lloras y a mí no me apetece eso pero eso es la realidad y ese espejo hay muchos que no lo quieren mostrar pero todos todos vamos al baño todos tenemos gases oiga quien le diga lo contrario miente miente entonces todos tenemos problemas la gente con mucho dinero todos tienen problemas he conocido a gente multimillonaria de las que se consideran grandes familias acomodadas gente con gravísimos problemas gravísimos autoinfligidos mentales externos lo que tú quieras pero todo el mundo tiene sus caquitas con las que hay que lidiar y ser resiliente significa manejar eso manejar la frustración manejar el dolor totalmente totalmente aparte lo que decías de las redes sociales y tu célebre cinta de que yo creo que es que eso al final es lo que más ayuda a través de las redes porque claro si tú lo único que ves que eso es también al contrario lo que se ve es lo que frustra porque si tú solo ves el cuerpo perfecto que no suda una gota que no se le mueve la malla ni se le marca una chicha ni se le se le vuelven los pelos locos que es lo que pasa cuando uno hace deporte claro tú solo ves eso y dices otras pues que yo haciendo deporte soy un cuadro para qué lo voy a hacer sin embargo cuando uno ve la realidad dice pues este es como yo o esta es como yo yo también es que tú hablas con deportistas de élite que están en pretemporada o yo como deportista amateur cuando estoy en lo que se considera la pretemporada en el que tú estás con más peso con el que estás fuera de forma yo salgo a correr y me considero un saco de patatas y digo odio esto lo odio porque te encuentras mal vas despacio te duele todo la uña sudas mucho más y dices pero por qué estoy haciendo esto pero luego cuando llegas al punto de forma que tú quieres y dices qué bien me estoy encontrando cuando sales a correr solamente por el placer de ir a correr y tú estás en forma dices estoy disfrutando del color de esa hoja de ese pato del lago de fíjate la vista entonces que tú veas la foto de esa perfección no significa que no haya un camino que recorrer y que no es nunca perfección ojo lo que tú presumes como perfecto es un camino súper doloroso a mí me encantan los documentales y tú ves documentales de grandes estrellas sus inseguridades sus problemas por lo que han pasado sus dudas sus sus y dices es que son igual que tú y que yo pero tú las has elevado a un estatus de divinidad y real y eso contribuye a que tu frustración a la que a la que ya tenías niveles bajos para enfrentarte pues incluso los tengas menor porque dices que hay otros es que yo no entiendo como a esa persona le puede ir bien es injusto que le hayan dado el trabajo a ese chico me lo merecía yo bueno ya pues pues fíjate que vas a hacer que vas a hacer tienes derecho a despodricar un rato seguro pero oye enchúfate alguna razón habrá me tiene manía el profesor a lo mejor es que hay algo más chico pues mira ahora que estamos hablando de deporte y de que te preparas para competiciones creo que haces Ironman si no me equivoco si hago triatlón de larga distancia pero creo que no siempre ha sido así de hecho en la entrevista con Alex Fidalgo en lo que tú digas hablabas de esa conversión que tuviste al mundo del bienestar y te quería para ella ir entrando en la última parte de la entrevista te quería preguntar por cómo fue ese paso y a ti para qué te sirve porque te decía antes de empezar a grabar que aquí siempre vienen expertos que trabajan en el mundo del bienestar entonces como que se da por sentado que son personas que se cuidan porque les sirve para su trabajo para su vida y todo pero también quería que tú nos contaras para qué te sirve pues comer bien o comer mejor el deporte que haces para un ámbito laboral y una vida que no está dentro del mundo del bienestar que eso es como una parte de que yo creo que también ese cuidado y ese autocuidado forma parte de esa capacidad de resiliencia que tenemos porque cuando uno está bien física y mentalmente yo creo que tiene más capacidad de afrontar lo que venga fíjate yo creo que vivimos en un mundo en el que se nos ha inculcado una idea o no sé si es de forma voluntaria o nos la auto inculcamos muchas veces de que somos como piezas de lego de que hay una pieza cuadrada otra redonda entonces el cuerpo humano es un gran lego pero que no es un lego que funciona cuando todas las piezas encajan cuando cuando dices mira es que no me ha sobrado ninguna o como un mueble de Ikea dices no es que este tornillo para qué para qué carajo era cuando tú eres capaz de montarlo lo enroscas funciona es cuando el mueble pues funciona y el cuerpo humano es igual y las piezas tienen que encajar entonces yo había vivido muchos años sin ser consciente de eso y con las piezas desencajadas entonces miraba a ciertas piezas y diría voy a intentar solucionar esta o creo que me voy a sentir mejor si esto pero nunca había hecho esa conexión de no no es que esto no va a funcionar hasta el momento que monte el lego es imposible si tú a tu cuerpo le das mierda vas a obtener mierda esta gente que se encuentra mal hay por supuesto personas que tienen la desgracia de sufrir enfermedades incurables y defectos congénitos los que son dramas realmente y son los que no hay solución y eso es terrible y ojalá la ciencia pronto pueda encontrar solución a todo eso pero hay muchas otras cosas que son autoinfligidas y yo me autoinfligí el daño de entrar en una dinámica de beber demasiado fumar como un cosaco en un periodo puntual incluso tener acceso a drogas recreativas como la marihuana y un momento en que explotó todo aquello o sea mi cuerpo dijo mi mente no mi cuerpo mi mente dijo no porque yo a mi cuerpo no le estaba cuidando ni a mi mente tampoco y entré en una espiral bueno no voy a contar pero en ese podcast con el espiral yo creo que hablamos de ello de ansiedad generalizada crisis de pánico diarias que me llevó a un pozo muy muy profundo y muy oscuro del que yo pensaba que no había salida y cuando te digo muy oscuro era muy oscuro muy oscuro y llegó a un punto en el que tuve pues la ocurrencia gracias a Dios al cielo al Espíritu Santo no lo sé de tener ese momento de esto no no puede seguir así entonces ¿qué tengo que cambiar? tengo que buscar ayuda lo primero o sea yo solo no puedo salir de esto tengo que buscar ayuda yo creo que el primer paso para un proceso curativo o un proceso de evolución o un proceso de crecimiento pasa siempre por pedir ayuda y creemos que nuestro entorno muchas veces es el que tu mejor amigo tu colega tu pareja a lo mejor te puede ayudar ojalá en ciertos casos es así pero muchas veces pasa por pedir ayuda a profesionales y muchas veces pasa por ser selectivo con el profesional que te va a ayudar y yo hice una especie de casting en el que iba de consulta en consulta en consulta y decía esta persona no me va a ayudar 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 hasta que un día di con una persona que se llama Olga Rubio que dije esta persona me va a ayudar ¿cómo lo supe? cuando conecté la conversación con mi yo interior con mi necesidad con mis problemas quitándome cualquier protección cualquier filtro yendo desnudo y analicé esta persona lo que me está diciendo tu cuerpo y tu mente muchas veces te hablan lo que pasa es que las acallamos y pastillas alcohol todo eso lo que hace es reducir el volumen a que ya no se escucha pero cuando tú te pones a conectar contigo mismo dices aquí hay algo que no funciona que yo sabía lo que era no yo no sabía lo que era por eso estaba buscando a alguien que me ayudase y aquella persona me dijo te voy a ayudar pero que sepas que vas a sufrir en el proceso y que no va a ser una cosa fácil y efectivamente así fue y Olga aunque yo ya había hecho deporte en la universidad jugaba al fútbol pero algo muy recreativo y nada serio Olga un día me dijo tienes que dejar tabaco tienes que dejar de beber y una de las cosas que tienes que hacer es empezar a hacer ejercicio porque Olga tenía la visión de que el lego funciona cuando las piezas están conectadas y montadas y encajan y muchas veces intentamos coger una pieza del tente y esto suena viejuno pero antes había una cosa que se llamaba tente que era competencia del lego y las piezas no encajaban y entonces decías quiero montar un muñeco y entonces si tú mezclas el lego con el tente no encaja chico y las pastillas el alcohol el tabaco las drogas las malas influencias las malas compañías es querer forzar a una pieza y no va a encajar en la puñetera vida la alimentación todo entonces Olga me reconectó poco a poco y una cosa me dijo quiero que empieces a andar porque le decía yo no puedo correr yo pesaba 93 kilos 93 o sea era una persona que para mi altura de 1,77 era una persona con sobrepeso ¿por qué? porque me había descuidado y comía mal bebía fumaba etc etc y entonces empecé yendo a caminar de papelera a otra papelera y por eso ese lema que es mi lema de papelera en papelera significa hoy voy a ir de esta farola a la siguiente que son 25 metros son 25 ya son 25 más que ayer cuando estuviste sentado en tu sofá y no moviste el metatars y mañana voy a ir a la siguiente papelera y mañana y cuando tú eres capaz de dividir una tarea gigantesca en una tarea pequeñita y ganas y empiezas a incorporar la victoria en tu vida y dices es que he ganado hoy que ganar significa haber andado 25 metros sí que es una victoria también y el secreto está en dividir y ir teniendo pequeñas victorias porque tu autoconfianza crece porque te empiezas a encontrar mejor porque de repente notas que hay una conexión que antes decías pero cómo puede ser es que ahora noto el gemelo es que antes ni lo notaba es que ahora sé que estoy pisando mal y cuando empiezas a reconectar te empiezas a dar cuenta de que somos seres que funcionamos como holísticamente y eso me llevó a correr y mi capacidad de adicción la reconducí hacia el deporte pero no digamos esto Pablo que también hay mucho friki y mucho de que los adictos al deporte y que lo hemos convertido como en la nueva droga para totalmente y te voy a decir una cosa que lo que tú puedas hacer algo no significa que lo debas hacer y eso es muy importante o sea que la gente dice no es que tú haces Ironman oiga han sido un proceso muy largo y es un proceso que muchas veces me ha conllevado problemas serios y en los que he tenido que parar pero yo estoy muy supervisado en la que me gasto mucho dinero al año en que me analicen completamente el corazón o sea que conlleva sus riesgos y yo no estoy diciendo que la gente tenga que correr maratones lo que yo estoy diciendo es que salir a dar un paseo a tu parque es maravilloso no tienes que correr una maratón que Pablo Fuente lo hace sí pero porque él ha hecho un camino durante muchos años y a él eso le conlleva una serie de beneficios pues que le compensan los riesgos que tiene y son elecciones personales yo no estoy promoviendo que la gente haga esto o sea que lo pueda usted hacer no significa que lo deba hacer eso es muy importante ya lo digo yo siempre será mejor que quedarse sentado en el sofá y convertirse en una meba totalmente sal y la gente no pero es que es que vivimos en el esquismo es que es que no deja de buscar excusas y yo cuando iba a ver a Olga y me dice oye has hecho esto y digo no es que y me decía estás castigado ¿y qué significa el castigo? me quitaba el iPod por ejemplo yo dormía con mi iPod escuchando programas desde todas las noches y me lo quitó y me lo metió en un cajón dos meses dos meses ¿por qué? porque ella sabía que eso a mí me iba a doler y sabía que eso me iba a ayudar significa que eso lo tenga que hacer todo el mundo y que funcione no era su método y a mí ese método me ayudó me ayudó entonces me hizo sufrir me lo dijo el primer día yo siempre le decía tú eres como la profesora de fama con el bastón aquí se viene a sufrir y se reía ¿no? pero luego y luego lo maravilloso fue que después de un año con ella un día llegué allí y me dijo no te quiero volver a ver y le dije no me lo estás diciendo en serio o sea me encontré como desnudo como me estás abandonando no voy a ser capaz de hacer esto y me dijo no quiero volver a verte estás preparado para seguir tú y yo dije no me equivoqué con esta persona ella era la persona bueno es que era ella está claro que somos nuestros hábitos y claro pasar de unos hábitos malos a buenos hábitos pues como todo en esta vida ya lo hemos dicho varias veces en esta charla todo cuesta pero bueno yo creo es que como soy una firme defensora de la salud holística y que para eso hay que tener buenos hábitos pues yo es que ya te digo para mí no hay discusión no hay es que que valga entre estar en un todo el día sentado en un ordenador y hacer un Ironman por mucho perjuicio que pueda tener el Ironman siempre va a ser mejor es que para mí no hay discusión pero te digo una cosa que la gente no pierda la esperanza de decir es que yo no soy capaz de es que un pequeño triunfo ya es ganar es que el que tú no hayas salido en los últimos siete meses a andar y que mañana salgas aunque sean cien metros es una victoria célebrala nútrela repítela y cuando esto es como un proceso cuando cuando tú te acostumbras a hacer una cosa dices oye lo vas lo vas interiorizando y se va convirtiendo en algo natural que quiere decir que mañana usted no pueda salir un día y que se le vaya la mano con el vino es que a mí me pasa y lo que tienes que hacer es mañana levantarte y decir ayer se me fue la mano con el vino y a lo mejor hoy en vez de andar cien metros voy a andar doscientos porque sé que me va a venir mejor y ayer para compensar un poco ¿sabes? pero no me voy a autoinfligir un castigo por no ser perfecto es que la idea de la perfección es lo más dañino que existe sí totalmente de acuerdo tú eres perfecto cuando lo intentas y cuando y cuando tienes una pequeña victoria y Pablo hablando de buenos hábitos no puedo no preguntarte por el descanso que es el tema central de este podcast ¿cómo duermes? y si cuidas el descanso no soy la mejor persona para hablar de descanso he de de reconocerlo y no soy la mejor persona porque porque duermo regular duermo menos de lo que debería porque quiero hacer tantas cosas que digo de algún lado tengo que sacar y estoy sacando quizás del lado equivocado porque el descanso es clave y sobre todo para la gente que hacemos mucho deporte pero creo que he encontrado un un método que a mí me funciona o sea un número determinado de horas estoy muy mido muchos parámetros utilizo la tecnología para eso y entonces lo que sí he aprendido es que cada mañana cuando me despierto y analizo la información sobre cómo he dormido y luego analizo otros parámetros como la variabilidad de mi corazón por las mañanas lo que se llama el HRV todas las mañanas antes de hacer deporte me lo mido durante dos minutos ojo a los datos de la noche y ese dato de por la mañana y cuando esa información no sale bien no piso el acelerador cuando antes la ignoraba entonces si me dice oye hoy calma pausa he aprendido a base de pegarme tortazos contra la pared y a base de tener hipotermias en agosto en Madrid con 41 grados por ejemplo después de salir de nadar que mi cuerpo me estaba mandando señales y que decidía ignorarlas y eso es igual de malo que ahí había perdido una pieza del ego y dices oye y gracias a Dios mi mujer pues me dijo eh hay que reconectar aquí hay que parar y luego la pandemia pues obligadamente todos paramos un poco bueno no es mala estrategia yo también soy muy de tecnología yo también uso varios medidores está muy bien pero te voy a mandar mi libro porque tienes que leerlo para ver si cambias un poquito el chip porque va a ser todavía mejor el rendimiento físico mental etcétera me encantará pero te voy a decir una cosa no me lo mandes porque me lo compraré porque toda la gente que me dice te voy a mandar mi libro yo me lo compro me lo leo y además que me apetece mucho y luego hablamos de tu libro pero es que la gente que escribe hay que compensarla por eso que es eso que te voy a mandar mi libro no usted tiene que cobrar por su trabajo y su libro es su trabajo es verdad hay que comprarlo hay que comprar los libros hay que comprar pues te voy a mandar el link de Amazon para que te compres mi libro eso me gusta más pues Pablo muchísimas gracias me quedan un montón de preguntas pero no te quiero robar más tiempo así dejo la puerta abierta a la posibilidad de hacer más adelante otra entrevista gracias por tu tiempo y gracias por un lema que compartes que has compartido en algún tuit y me lo he puesto de salvapantallas fíjate lo que te digo que es siempre adelante y es una cosa que a mí a veces la cabeza me juega malas pasadas de ser demasiado analítica y me sirve me ha servido mucho para decir y también he tenido mis momentos de decir para qué sirve todo esto del podcast y todo esto si a mí esto no me da dinero pero he dicho no, no es que yo tengo un propósito tengo un objetivo y todo llegará y me he puesto de siempre adelante porque me parece que eso y la fe en uno mismo mueve montañas claro que sí y que eso no significa que no te puedas caer y que no te puedas pero hay que seguir hay que seguir porque eso es lo que nos mantiene vivos y lo que nos da alas no la bebida energética eso es lo que nos da alas el seguir adelante pues muchísimas gracias Pablo ha sido un placer a ti espero que hayas disfrutado del episodio este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario y todo el contenido de mi podcast página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes dejando reseñas comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales mil gracias por estar al otro lado nos escuchamos en el próximo episodio ¡Gracias!